Parlamento Español condena Junta Militar Democristiana y expresa su solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. De esta manera se suma al repudio internacional que recoge actualmente la Junta Genocida al manifestarse el Parlamento Español en contra de la política de exterminio hacia nuestro pueblo. Estos fueron los titulares que transmitimos el pasado lunes 15 de junio en nuestro plomo informativo rompiéndole el cerco informativo al fascismo. A continuación recordamos una de las informaciones más importantes que transmitimos esta semana en plomo informativo. Parlamento Español condena Junta Militar Democristiana y expresa su solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. Madrid. Informaciones procedentes de esta capital española transmitidas por las agencias internacionales dan cuenta de la resolución aprobada por diputados españoles en la que condenan al régimen salvadoreño por la represión a que somete al pueblo salvadoreño. El documento suscrito en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Español expresan también su solidaridad para con el pueblo salvadoreño y aboga por el respeto a los principios de no injerencia y plena soberanía de nuestro país. Cuchillepalo, platito y losa, ollita de barro Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera Y con mi caja vengo cantando, copla de ti en cara Esta voz que estamos escuchando hoy en Radio Venceremos es la voz, el canto, el folclor de Chile en la voz de Víctor Jara Augusto Pinochet, el nuevo socio de la Junta Militar Democristiana del Salvador creyó algún día que cortándole las manos que asesinando a Víctor Jara podría callar su voz Hoy permanece en el corazón de todos los pueblos de América Latina Onde convida, onde convida, con queso de cabra Onde convida, onde convida, con queso de cabra Oje de coca y a mi bolido, ramito de albahaca Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera Si le he comprado, si le he comprado a mi cocinera A continuación Radio Venceremos presenta al compañero José León A continuación Radio Venceremos